No sé qué hago aquí, no sé cómo salir Me vi en el lugar del cual no regresé jamás Vencí sin libertad, viví tu realidad Tan solo quiero verte en mí, das recorrer tu piel Soy tal vez la mitad de lo que ya fui Tú debes guardar esa parte de mí No puedo soñar, déjame ir Te doy mis recuerdos por verte sufrir Ya sé que tú no estás y nunca volverás Me fui lejos de ti, mi rabia sigue a mi pesar No te deseo mal, tan solo despertarte Te miento sin decir quién anda justo ahí detrás Soy tal vez la mitad de lo que ya fui Tú debes guardar esa parte de mí No puedo soñar, déjame ir Te doy mis recuerdos por verte sufrir Oh, 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 oh No sé qué hago aquí, no sé cómo salir Me vi en el lugar del cual no regresé No más, más